En redes sociales se volvió viral el video de un grupo de perritos que reacciona a una increíble obra de arte 3D. En el video se puede ver como una artista plasma esta maravillosa obra de arte dibujando y dando color sobre el piso de una calle. El proceso le toma varios minutos al artista pero al finalizar esta se retira y es entonces cuando los perritos se acercan al lugar para intentar pasar, sin embargo, el canino que se acerca más a la obra de arte observa la imagen 3D detenidamente y su reacción fue dudar en caminar sobre ese lugar. Así que el perrito terminó retrocediendo por miedo a caer al agua del dibujo. Sin duda esta artista del 3D es tan buena que pudo engañar a estos lomitos. Y ahora que ya lo sabes, ¿qué opinas? Te leemos en los comentarios.